Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. Vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes por su presencia. También, de manera especial, debemos agradecer a los que hacen esta actividad posible, que son los patrocinadores. Amigo, Francisco Santos. Sí, ya llegó. Yo ya, Pedro Esteve, que es el asistente de Ale, y el mío, que nunca se me da pena, somos chicles, andamos juntos para arriba y para abajo. Aquí está el comité con sus asistentes, que noche tras noche nos reunimos a discutir. Yo espero que se oye la voz, ¿verdad? Que se callen mejor. Que se callen, oye mejor los resultados. Es la más cordial bienvenida a todos. Esperamos que se hayan sentido bien, que se estén sintiendo bien. Les vamos a presentar los ingresos. A partir de mañana, a lo que necesitan aclarar, si hay algo que se necesitan aclarar. Miren, en cuanto a los ingresos, de los cuatro equipos se recaudaron 57.500 pesos de los cuatro. El amor de personal, ya Johnny habló, las personas que hicieron los aportes, fueron 15.000 pesos, y tuvieron unas personas también, que espero que en el próximo año también, ya Johnny lo mencionó también, que se sigan integrando personas, los que tienen comercio, y que aporten para la confección de las copas y los trofeos. Hubieron cuatro compañeros, pertenecen a los equipos, que hicieron un aporte de 6.000 pesos. En total, se recaudaron en la Copa Navideña 78.500 pesos. Este comité, que le ha dado continuidad a lo que es el torneo de la Copa Navideña de Amaprosal, yo también jugué, participé, cuando yo era jugador de softball, jugué aquí, sí, cuando era bastante joven. Aunque soy un niño todavía, jugué aquí, ¿verdad? Y entonces, esto es una gran hermandad, una gran confraternidad, un buen ambiente de hermanos. Aquí uno se trata bien, y yo lo invito y exhorto a que sigan haciendo este esfuerzo todos los años, para seguir cosechando más amistades. Muchas gracias. Yo especialmente me encuentro sorprendido y agradecido de cada uno de ustedes, señores, por el respaldo que nos han dado a nosotros, a nuestro club. ¿Qué es el club de nosotros? De todos nosotros, porque esto es de todos. Primero, saludar a los managers del equipo, son cuatro gente que han dado todos, señores, para manejar esta liga. Un fuerte aplauso, son cuatro managers y sus asistentes. Dale las gracias también a un señor que siempre ha sido el ícono de todo esto. Acá no me cae el señor, un fuerte aplauso por allá de su familia. Aunque no estuvo jugando este año, pero ha sido una persona que siempre ha motivado esta liga. A la prensa que está aquí junto a todos nosotros, les exhortamos a que siempre se mantengan con el derecho de nuestro club. Esto es un club abierto para cada uno de los socios de esta entidad. Exhortamos a mucha gente, señores, que todavía no son socios del club. Que aprovechen la gracia que tenemos nosotros, para que disfruten de todo lo que se está dando en este club. Que este año va a tener muchas cosas buenas para cada uno. Mientras nosotros estemos al lado de ustedes, junto al deporte, tendrán una buena liga. Vamos a comenzar la práctica, vamos a comenzar a jugar. Para nosotros, verdaderamente, eso es lo que nosotros hacemos y recreándonos cada uno. Que si Mario, a los cuatro más y a ustedes, señores, le agradecemos mucho. Y el presidente del club se siente muy agradecido. Quinito también, que fuerte aplauso, Quinito, señores. A los Ampaya, que no sé si están por aquí. Están por aquí algunos. Y también a Huito, que siempre ha sido un fiel seguidor de nosotros. Señor, fuerte aplauso a todos. Le agradecemos mucho, señores. Y vamos a seguir disfrutando con este buen ambiente. Y algo atrae a la presidencia de algo, yo. Algo atrae a la presidencia de algo. Señor, de la página de Gillo. Señores, buenas noches a todos. Esperamos que esta sea una fiesta de la familia de Sobor de Amaprosan. Una fiesta de la familia de Amaprosan de Sobor. El esfuerzo que hemos hecho, este conjunto de personas, este equipo, es para que muchas personas nos acompañen sábado a sábado en esa liga que el club nos ha permitido dirigir, que es la liga de navideño. Porque la otra liga es del club. Estamos satisfechos de ustedes, de cada uno, de la participación en cada equipo. Siempre tiene que ganar uno y gana uno. Y van a ganar el trofeo lo que mejor tenga el desempeño y lo ganaron. Y van a ganar uno y gana 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 uno.